No llores más, no está de acá, no repusas hasta volar Sabes que tú eres más fuerte que tú, nadie me conoce de la muerte Y me ha perdido, me ha perdido, por tu lugar me nunca acabas La morante es el de Dios, la oratoria y la creeré Las palabras seguintos, sabes tú, a mi bendición es para verás No llores más, no está de acá, no repusas hasta volar Sabes que tú eres más fuerte que tú, nadie me conoce de la muerte Levantate ya, empieza a correr, prefiere que estás solo a saltar No estás otra vez, quieras sentir, nadie te conoce de la muerte No estás otra vez, quieras sentir, nadie te conoce de la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!